Chiquillo Chiquillo La solución que dio Yo voy a dejar tu dolor Y un fortupito Chiquillo 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 Es un regalo Chiquillo 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 La incendina me echa ahora, yo aplodeo Buya galaga, matemos de dos, mueve el guardia de ese mal asesor Manquillas, raga, mufia, no calor Que mata, estamos aquí ahora, y vamos a disfrutar Agosto y agosto, y no Este mundo se ha vuelto maleta La solución que te ha trinca comete otro planeta Eso la 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 El segundo mundo se ha vuelto maleta La solución que hay ahora es un matuador Que mata un pincito Que mata un pincito ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias!